Este es el pulpito. Yo lo voy a enfriar acá. Entonces amigos, esto es lo que vamos a hacer. Pulpito. Un avance amigos del pulpito, ¿cómo va a ser? Así es que no se pierdan el video. Bueno amigos, en este momento ya tenemos hirviendo nuestra agua aquí, totalmente. ¿Para qué hago esto? ¿Qué voy a hacer? No, ahí se han fijado a veces que cuando se comen un pulpo en un lugar, está como babosito. O que la piel le queda como gelatina o fellita, o que viene pelón sin piel. Es para esto que estoy haciendo esto. Son los tres segundos que le llamamos nosotros, miren. Es uno. Dos. Tres. Esto lo protege automáticamente la piel, le da una forma más bonita para cuando esté bien cocido. Entonces, aquí ya lo dejamos. Ahí lo vamos a dejar hirvir. Y lo vamos a tapar. Aproximadamente amigos, aproximadamente son 40 minutos de cocción. Dependiendo la lumbre, dependiendo del pulpo, si es un pulpo mediano como este, con lumbre fuerte, tal vez esté en 30 minutos. Si es un pulpo pequeño, tal vez esté en 20 minutos. Si es un pulpo más grande, con una lumbre más pequeña, aumenta. Entonces, tenemos que controlar la cocción, todo depende del pulpo y del lumbre que tengamos. Tal vez ahorita hagamos un pescado frito, de los que sacamos ayer, pero como ya todos comieron el día de hoy, esta mañana me invitaron a desayunar unos huevitos con frijolitos aquí. Y no puedo decir que no, entonces todos comimos. Prácticamente estamos llenos, son las 8 de la mañana ahorita. Entonces, estamos llenos todos. Y esto que voy a hacer, no sé qué voy a hacer todavía con él, porque estamos bien llenos de comida. Entonces, tal vez lo haga frito, tal vez lo haga zarandeado, tal vez lo haga en coctel. Vamos a ver ahorita. Bueno amigos, después de 35 minutos en la lumbre, vamos a revisar nuestro pulpo. A ver qué onda, a ver cómo está. Necesito mostrárselos. Así viene quedando. Se me cayó todo lo que tengo. Ándale, ya le llegué, mira. Así viene quedando amigos. Vamos a ver si ya quedó. Antes de enfriarlo, porque si lo enfriamos todo cambia. Vamos a cortar esta pieza. Aquí. Y aquí. Y volvemos a meter, para ver si ya está. Ok. Esta pieza que le quité, este pequeño trozo, tiene que estar bien blandito, suavecito, no tiene que estar duro al masticarle y todo eso. Entonces, vamos a ver. Está durito. Está durito amigos, poquito. Le voy a dar 10 minutos más. Bueno amigos, después de 45 minutos de cocción que le dimos al pulpo. Aproximadamente 45, 50 minutos. Ya está. Lo vamos a sacar ahorita. Ya le di una probadita y parece que ya está bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser enfriarlo para prepararlo. No sé si se vea por el vapor, pero ahí va la idea. Ahora sí. El pulpo caliente. Este es el pulpo. Yo lo voy a enfriar. Acá. Este, si estás en un lugar como el que yo estoy. Incluso puedes tomar agua salada de este y no te hace daño. Lo que voy a hacer es traer más agua fría para que se enfríe. Y aquí lo voy a dejar unos 5 minutos que se enfríe bien. Este lo vamos a picar. Porque lo vamos a hacer este. Como tipo coctelito. Alguien me lo pidió aquí. Como un coctelito. Entonces lo vamos a picar. Y lo vamos a preparar así como un coctelito. Y volvemos a revolver. Ya tenemos medio revuelto. Vamos a usar un poquito de jugo de almeja. Ustedes ya saben cuál es. Miren. Entonces. Vamos a echarle un poquito así. Y obtenemos. Seguimos con la carga de la de. Vamos a usar un limón. Muy bien. Y aquí un pepino para acomodar todo. Ok amigos. Ahora. Mira se me anda cayendo el juguito. No, 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 no. Juguito no, que no la tire. Ahí está. Tenemos. Nuestro platito. Con pulpito. Quedo esto. Quiero que lo vean. A ver si se ve. Para sentir el juguito. Yo siempre lo hago así. Y después le echo la sal. Vamos a probar aquí. Está muy bueno. Punto de ya no llevarlo para adentro. Está bien sabroso. Solo me falta un poco de lumbre. Ahorita voy a atizar más. El pulpito. Listo amigos. Ya está esto. ¿Qué sigue ahora? Oh, sigue lo mejor. Vamos a echar salsa. Capsule. Para obtener una salsa tipo barbecue. Con poquita huichol. Para obtener un poquito de picante. Mira nomás. Ay, mamá. Como te quiere mi papá. Lo vamos a poner arriba de esta tabla acá. Déjenme ver por acá. Porque no veo. Da un saborcito bien. Bien bueno esto. Créanme. Bueno amigos. Paré que esto ya está. Mmm. Lo puse ya porque. Como mastico mucho. Me dice mucha gente que mastico. Que se ven mis muelas. Mmm. Así ven. Mmm. Aquí es donde le puede echar la cita a uno. Lo que uno quiera. La quieres para tostadita. O la quieres para taquito. Lo que tú quieras. La cita bandera. Mmm. Esto es todo amigos por hoy. Cuídense mucho. Lo que tú. ¡Gracias!